¡Suscríbete! No puede sacar peraza, me parece que le pega también de rebote en el estómago, no puede reaccionar, pero... ¡Qué buena pelota a profundidad! ¡Viene Viri, Viri, el disparo! ¡Se empató al partido! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Conta el cel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Servicio a profundidad! ¡Llega Dorsol, número 30 y puntea sobre la salida de Heidy! ¡Y Chivas no pierde tiempo y empota el partido al 30! ¡Uno por uno la historia en Seúl! Incorporación alemana, alemán no soltó la pelota, le había hecho un extraordinario movimiento, Yashira Barrientos sigue alemán, alemán dentro del área, Barrientos disparó, ¡Gol! ¡Gol de la fiera! ¡Yashira Barrientos! En una definición de locura, en el último suspiro del compromiso, las... El desborde por derecha, va a encarar, va a centrar, bien la finta, el gesto técnico, hace la diagonal retrasada y llega a toda velocidad Sánchez, puede centrar lentamente, y bueno, Norma Palafox... ¡Gol de Juárez! Llegó el tercero, en minuto complementario, y ahí está Norma Palafox llegando al sector de la derecha tranquilamente, haciendo una finta, la retrasó, le dan el pase filtrado y la toca, ahora sí sin defender, Atlético de San Luis. Sí, Norma Palafox, que está haciendo su segundo gol del torneo, aprovecha un rebote que le queda, viene de una... Entonces García, abre el balón para Evangelista, Evangelista con el centro, ¡Gol! ¡Gol! Gol de rayadas, llegó Evangelista con el... Y en cuanto menos tenía rayadas en este segundo tiempo, Diana García manda un servicio, y entre que si era centro por parte de Diana Evangelista, o buscaba la portería, se la... O sea, los hoy... Se la devoró. Se la devoró. Son rebotados, sigue Soto, toque en corto, va a venir el trazo, atención la pelota, en el remate, deja correr el árbitro, se viene el... ¡Impacto! ¡Gol! 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 Pelota revuelta en el área, Soto, en la magia, una... ¡Le pega de pierna derecha! ¡Ärbitra! ¡Le va a pegar Cati! ¡Lo hace de esta forma! ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol! este gol por la salud, con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, con mucha calma con prestancia Katy Martínez, empató el juego le pega con parte interna no tan elevado iba a la altura de Ceci Santiago pero bien pegadito al post y allá va, ahora es Viri Mata, Mata se va a meter al área, tiene el Puebla el primero gol cayó el primero del Puebla cuando estaban tocando la puerta tenían el control ya del partido tiene Puebla para Gaby Herrera desafortunadamente es un mano a mano la jugadora incluso de Puebla pudo haber tocado con una compañera y ahora si que la famosa diagonal mató a Named Christian Padilla ya lo comentabas tu, Puebla tuvo muchas llegadas tenía que al final le cuentas que era una la escuadra dirigida por la profesora Carla Maya no debe caer en desesperación debe entender si la superioridad numérica que tiene el equipo rival pero al final de cuentas queda tiempo por delante como para poder pensar en empatar el partido claro, esto todavía no termina el movimiento de algunas de sus compañeras van a la combinación extraordinaria jugada Belaya dentro del área centro gol lo que ha sido este partido el taquito de Daniela Espinosa gente siento que tengo nuevo gol favorito siento que tengo nuevo gol favorito de esta jornada 14 porque el gesto técnico primero de Espinosa después de Herrera, Paco Pelayo le regresa la parada siento que tengo nuevo gol favorito de esta jornada 14 porque ella lo va gestando o sea viene desde atrás combina